Bienvenidas y bienvenidos. Soy Lorena Alemán Loaiza, fonaudióloga de la Universidad de Chile y magíster en estrategias de intervención en salud mental infantil. Además, tengo un postítulo clínico en el modelo de apego y complejidad y un diplomado en el modelo AMAR. En esta oportunidad impartiré el curso AMAR en el autismo por un proceso terapéutico respetuoso, donde vamos a reconocer e incorporar estrategias del modelo AMAR en el trabajo terapéutico con personas con la condición de espectro autista. Vamos a profundizar en qué es AMAR y cómo AMAR en el autismo y vamos a realizar distintas cápsulas de aprendizaje que nos van a facilitar la reflexión en torno a este tema.